Ya hay gente esperando, así que sí, con mucha emoción, mucho nervio por recibir a la gente, acomodarla y que empiece la función de vuelta, digamos, volver a encontrarnos con el público. Eso es lo más importante para todos nosotros, digamos, es muy fuerte en el momento. La gente, bueno, tiene que hacer la cola con distanciamiento, le escaneamos el código QR, que también incluye la declaración jurada que ha llenado, sacando la entrada por internet, y adentro tiene que permanecer con el barrijo puerto durante toda la función. Y las butacas están distribuidas de manera que no tienen a nadie adelante y a nadie atrás, o sea que estando con el barrijo van a estar todos muy cuidados. Así que lo que sí le pedimos a la gente es que entre tranquila, que se ubique, que respete el lugar que se le asigna, digamos, para mantener ahí el cuidado sanitario. También vamos a abrir la posibilidad de que los artistas puedan recaudar, hay artistas que pueden recaudar más, otros menos, pero bueno, hay mucha gente que está muy entusiasmada en que va a poder vender muchas entradas. La respuesta ha sido buenísima. Y sé por otras provincias también, que han estado ya, San Juan, por ejemplo, lleva tres semanas y me he enterado que en Teatro Independiente, que a veces tenía mucha menos gente, han llenado con las limitaciones, pero están llenando. Yo creo que va a ser una excelente oportunidad para que el público mendocino redescubra a sus artistas, vuelva, vea más, descubra más. Y digamos, comprobar lo que las estadísticas han dicho, los estudios culturales de hace varios años, demostraron que la gente tiene un alto valor por el artista mendocino. O sea, lo considera muy bueno, de buena calidad. Entonces, ahora es la oportunidad para emborracharse de arte mendocino. Estamos ordenando la agenda, vamos a tratar de que sea equilibrada, con todos los estilos, para darle la mayor posibilidad a la gente. Así que estamos trabajando y, bueno, a medida que vamos confirmando y armando, vamos a ir comunicando. Veremos que, digamos, el Estado sanitario nos lo permita y en la medida que se pueda vamos a ir ampliando la capacidad. De todos modos, ahora, mientras rijan las medidas de distanciamiento, nos vamos a manejar así. Así que veremos. ¡Gracias!